Creo que es uno de los más importantes de nuestras vidas después de llegar al país y toparnos con nuestras familias. ¿Un momento soñado para usted? Demasiado. Ese partido de Jamaica fue un sueño. De hecho, fue algo muy parecido a lo que vivimos con los hombres, que nosotros estábamos aquí apoyándonos, ese sufrimiento de penales. Creo que es un sueño hecho realidad, clasificar a un mundial mayor, que es una de las cosas más importantes ahorita a nivel del fútbol. ¿Dónde está la clave de esta selección? La unión, la fuerza de equipo, la lealtad, como lo dijo el profe. Como lo decimos siempre, no somos un equipo, somos una familia y creo que las familias se cubren. Entonces esa es la clave.